a esta transmisión de Asamblea en Pleno. Maritza, ¿qué tal? Hola, Belkis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto acompañarlos durante estos minutos de esta transmisión de la sesión del Pleno. En este momento vamos a escuchar a Teresa Arboleda González, representante de la Casa de la Vida. ¿Tengo el audio? ¿El micrófono, por favor? ¿Ahí sí? ¿El audio está ahí? Ahí está bien. Ok. Entonces, lo digo nuevamente. La Casa de la Vida es una organización sin fines de lucro de Guayaquil que trabaja desde hace décadas con niñas, adolescentes y madres en condición de vulnerabilidad. Honorables asambleístas tienen en sus manos un proyecto de ley que pretende ser reparador para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Un proyecto que, por mandato de la Corte Constitucional, debe regular el libre acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a quienes hayan sido víctimas de violación. No voy a hablar de si el aborto es bueno o malo, más allá de mi convicción personal de que eliminar la vida en su forma más indefensa no es solución a nada. Ya escuchamos el testimonio de Karina Etchepare y no hay palabras que aumentar. Yendo más allá de lo dispuesto por la Corte Constitucional, este proyecto, en 101 páginas con 63 artículos, promueve el aborto como un derecho. Y dice textualmente en el artículo 51 que la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación ejecutada de acuerdo a los enfoques y principios de esta ley constituye una medida de reparación. Esta ley se enfoca únicamente en las consecuencias y deja en enunciados que quedan en letra muerta las horrorosas causas que generan la terrible realidad y tragedia de muchas niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de violaciones que son víctimas de abuso, incesto, violencia intrafamiliar y violaciones. Queda claro en todos los artículos que han usado esta tragedia que a todos nos golpea para promover una ideología. A continuación ejemplos puntuales de lo que expongo. En el artículo 54 la ley obliga al Estado a articular las acciones de promoción del derecho de interrupción del embarazo por violación y encarga a profesores en escuelas y colegios el promover la garantía de los derechos de las niñas y adolescentes en lo concerniente a garantizar su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la interrupción del embarazo. Y así una serie de denunciados más. Lo cierto es que la realidad de este país es, según datos de la Fiscalía, que en el 2020 hubo 5.503 denuncias de violación y considera que las principales víctimas son niñas y adolescentes menores de 14 años. Asimismo indica que el 88.6% de estas violaciones se dan en el círculo familiar y en el entorno cercano. Estamos hablando de casos en que el abuso sexual empezó a muy temprana edad, cerca de los 5 o 6 años, y fue perpetrado por alguien del entorno familiar. El abuso va subiendo de nivel con los años. Como lo señalan algunos estudios, la violencia incestuosa, que es la forma de violencia sexual más común, se descubre generalmente cuando se evidencia un embarazo como causa de las repetidas violaciones. Si bien esta no es una ley para sancionar el delito de violación, indiscutiblemente ayuda a encubrir al violador. En su artículo 20, la ley dispone que bajo ningún concepto se requiera la denuncia, examen o declaración previa, lo que implica un total silencio y encubrimiento para el violador y el perpetrador del incesto. Deja a la víctima de esta tragedia en el mismo lugar, en el mismo entorno de violencia, abuso y desdicha, y al responsable de este crimen en total impunidad. Es más, abre también la posibilidad de que el mismo violador sea quien lleve a la menor a abortar, y que nadie pueda hacer preguntas y así continúe con el círculo de violencia. Pero esta ley también abre otras posibilidades. La de que un padre machista y abusivo obligue a su hija de 15 o 16 años a abortar porque quedó embarazada de su novio, también menor de edad. O la de que, dentro de una relación, un novio abusivo y violento obligue a la mujer a abortar sin mayores cuestionamientos. Con todo el respeto que merecen los profesionales bien preparados y bien intencionados que sí existen, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los servicios sociales y de salud del Estado ecuatoriano pueden garantizar el acompañamiento, asistencia, atención y reparación que en número y calidad requieren las víctimas de violación embarazadas y que luego se practiquen un aborto? Tal como está redactado este proyecto, y como lo dice expresamente, se considera el aborto como una reparación a estas niñas víctimas de violación. Pero la realidad es que el aborto es un procedimiento que no repara en ningún sentido y deja intacto el sufrimiento y el dolor. Pero si se insiste en considerarlo como un hecho reparador, se deja de lado el trabajo intenso, urgente y profundo, además de la inversión que se debe hacer en la estructura de la sociedad para superar la tragedia que significa la violación sexual, el incesto, el embarazo adolescente y la violencia contra la mujer. Se limita también la objeción de conciencia y se amenaza al personal de salud con sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles que incluyen multas que van desde un salario mínimo vital hasta los 10.000 dólares si se niegan a instruir a las víctimas en el aborto o no consiguen a otro profesional que pueda practicarlo. ¿De qué sirve entonces la objeción de conciencia? Cabe recalcar que si se habla de una emergencia, según la legislación actual, todo profesional de salud está obligado a atenderlas. Pero en los casos de aborto por violación, no hablamos de abortos en curso, sino de abortos programados. En definitiva, esta ley se enfoca en sancionar a profesionales de salud y en condenar al ser más inocente a muerte. Esto, pese a que nuestra Constitución garantiza la vida desde la concepción. Resulta horroroso pensar en un aborto a las 20 o 22 semanas cuando sabemos que el ser humano tiene vida desde la concepción, su corazón late desde la cuarta semana y siente dolor desde la semana número 8. Cada número de las estadísticas de víctimas de violación embarazadas es un ser humano, una persona, cuyas circunstancias son trágicas y personales. Les toca a madres, padres, tías, tíos, hermanas, amigas o vecinos, y a nosotros como sociedad, ser esa persona cercana que intenta superar esta tragedia buscando la ayuda correcta y exigiendo del Estado la asistencia y la orientación hacia políticas y leyes verdaderamente reparadoras. Con todo respeto, les digo, legislen con el corazón, legislen con sentido común y en base a valores y principios para una buena convivencia, más allá de los dudosos tecnicismos que justifican e imponen ideologías personales. Muchísimas gracias. Gracias.